que últimamente estuvimos reemplazando la clase pues no no reemplazando la clase sino sino homologando la clase más bien por por un yo diría un taller un taller un conversatorio de que me invitaron en la universidad del bio bio de chile y pues yo trato de sincronizar mis mi docencia con mi investigación entonces eso eso yo creo que optimiza mucho los tiempos del profesor en la medida en que usted vaya investigando trate de articular su investigación con sus procesos o su quehacer docente con sus clases la medida en que esas conexiones esa sincronía esté usted va a ahorrar mucho tiempo que va a optimizar su tiempo y te va a notar cambios en sus clases en la organización de sus clases en la medida en que vaya a la par con sus investigaciones pero si usted está investigando por un lado y usted está dando clase por otro lado pues se le va a complicar un poquito el tema en cuanto a tiempo hay personas que también lo hacen así y también tienen son felices yo siento felicidad en la organización de mis actividades al sincronizar mis investigaciones con mi docencia entonces esas charlas que yo di en la universidad del bio bio conectaban mucho tenían una relación muy directa con 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 estas clases que estamos desarrollando aquí en la lectiva yo voy a tratar un momentito y voy a tratar de ver si yo puedo sincronizar un poquito el audio de esto porque siento pues siento esto con mucha vibración de un ya no tengo problemas con el sonido bueno entonces como les comentaba esas charlas que di allá que fue la fase no gráfica y la fase educativa pues están muy conectadas con lo que estamos desarrollando aquí en el micro proyecto de investigación y es en esencia digamos en la forma en que desarrollamos las investigaciones en no matemáticas que es una propuesta que hay un artículo que se aprobó de mi autoría en revista de bogotá y ya pues hoy tenía que enviar las los ajustes el fin de semana pero pero ya voy a enviarlo y precisamente se titula así un enfoque didáctico del programa en no matemática entonces esas charlas que de allí me sirvieron mucho la intervención en los comentarios que hicieron las preguntas que se hicieron para hacer es ah pues en alguna ocasión este documento va a ser un libro por la extensión que tienen que menos mal me lo aceptaron así por esa extensión pero se convirtió en un artículo y va a ser más rápido para compartir para socializar para que lleguen más rápidamente a diferentes grupos de personas etcétera profesores estudiantes alumnos y se pueda digamos compartir mejor leer y que genere un impacto más mucho más rápido que un libro por ejemplo a veces los libros no impactan tanto por el precio que le colocan las editoriales o porque no están gratuitos etcétera los artículos regularmente si son gratuitos aunque dependerá también la revista que usted escoja y revistas que venden las descargas de los autos y entonces tampoco impacta mucho bueno entonces ahora voy a mostrarle las las pautas para la elaboración de la tercera y última fase la idea es que de aquí creo que al 17 o 16 17 18 de noviembre no recuerdo muy bien les coloque la fecha límite hasta medianoche para realizar esa fase educativa si nosotros nos quedamos hasta ahora lo que hasta lo que hemos hecho hasta este momento pues no somos todavía ese no es una investigación todavía ni educación matemática podríamos decir de que es una investigación sociológica antropológica etnográfica más no en ciencias sociales podríamos decir de que lo que está hecho hasta el momento podría ser de ciencias humanas si no le hacemos el análisis desde la educación matemática pues entonces no pasa a ser una investigación en ciencias sociales específicamente en educación matemáticas entonces nosotros somos educadores matemáticos y eso es lo que tensa estos resultados de investigación y por lo tanto voy a mostrarles ahora voy a compartir mi pantalla para mostrarles lo que hay que hacer y esa es básicamente la clase hay que tener cuidado con esta fase educativa y simplemente les digo eso tener un poquito de cuidado tenemos que ir al claro un permítico que me cargue esto aquí aquí está aquí está ¿están viendo? sí, profe voy a aumentarles un poquito más voy a aumentarles un poquito más bueno entonces esta es la tarea dice a continuación se presentan las condiciones de entrega de la tercera y final fase del microproyecto de investigación fecha de entrega 17 de noviembre hasta ahí terminamos el semestre el por aquí mire una cosa donde está aquí y entonces dice la fecha dice del 16 al 25 de noviembre que está la digitación del último del examen final entonces yo lo coloqué hasta el 17 tendré ocho días cualmente debo tener menos días para calificar ya todo el documento como tal de acuerdo que esta es acumulativa es acumulativo ustedes hay alguien que tiene ese micrófono abierto por favor es Marlin Marlin por favor puede quitar la música listo, gracias entonces recuerden que hoy hasta hoy que tiene fecha límite para entregar la segunda fase del microproyecto de investigación debe entregar lo que hizo allá en la primera fase y lo que hizo ahora de nuevo en la segunda fase eso es un documento que se va acumulando acumulándose si por allá en la primera fase entregó 15 páginas y ahora hizo 10 o 15 más entonces será un documento de 25 o de 30 páginas los que no pudieran entregar la fase 1 les di chance para que hasta hoy puedan entregar la fase 1 completa tendrían doble trabajo y tendrán que también entregar la segunda fase si no lo hacen pues lamentablemente ya perderían la lectiva porque ya no habría vuelta atrás en ese sentido desaprovecharían entonces la oportunidad primero dice con los resultados de la fase etnográfica se debe hacer un plan de clases ver formato tabla 1 planeación actividades matemáticas mediante el enfoque de enseñanza paralela y comparativa en aroca 2021 un enfoque didáctico del programa no matemática revista tec eh artículo en prensa entonces ahora vamos a ver qué es eso qué es esto esta tabla hay que tener mucho cuidado sin caso tal ningún grupo necesita se puede para diferenciar esta tabla o me pueden ir mandando pantallazos eh diciéndome profe qué tal vamos así qué tal vamos así etcétera entonces eh yo le diría así van bien y tal de todas maneras yo le voy a necesar eh me falta necesarles un trabajo de grado donde está diligenciado toda esta tabla o sea adaptada a la investigación que ellos hicieron y ustedes miran allí ay ellos lo hicieron así 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 tal tanto y yo voy a hacerlo de esta manera voy a adaptarlo a mi investigación entonces eso para que lo tengan presente yo creo que si si miran los trabajos que el profesor le va a ahorrar mucho tiempo le va a ahorrar con el profesor a evitar asesorías y muchas cosas seguramente entonces miren que aquí hay que diligenciar todo esto el profesor pues aquí dice el nombre del profesor titular maestros en formación y asesor pues en este caso serían los nombres de ustedes y el mío porque el profesor titular no lo hay en estos momentos para este micro proyecto de investigación porque sería pedir el permiso o el favor a un profesor en un colegio que nos permita hacer la fase educativa pero resulta que como estamos en este tema de la pandemia y los colegios apenas están regresando a su presencialidad de una manera muy sigilosa y con muchas sospechas bueno y todavía con mucha prevención no se atreven a dejar entrar practicante en algunos casos en otros sí etcétera entonces ustedes tienen que buscar ahorita ese es uno de los puntos un niño o una niña asociado al grado escolar y al tema que van ustedes a desarrollar ahorita voy a hablarles de eso entonces conceptos artesanales temas y grados escolares el tiempo que va a durar eso la fecha en que lo van a realizar el tipo de pensamiento ahí está explicado todo eso el estándar el DBA el tema el propósito de aprendizaje las competencias el perfil del alumno y del profesor titular las características de la comunidad del entorno la institución educativa la fase los momentos la actividad los recursos el tiempo esto esto lo hemos adaptado del formato de desarrollo de clases que hay en las prácticas y que el ministro de educación también tiene ya avalado que es con un inicio un desarrollo un cierre y los momentos que son de exploración de conocimientos previos estructuración práctica y ejecución valoración e institucionalización entonces este formato es el que hay que diligenciar y esto puede demorar esto puede llevarse hasta tres dos dos tres cuatro páginas porque porque aquí usted en esta parte usted aquí coloca cómo es que va a desarrollar sus clases la clase completa estamos pensando en que usted va a hacer una clase de dos horas con una niña o con un niño tal vez puede ser entre una hora y media dos horas no sé eso eso dependerá también o puede ir desde una hora hasta dos horas eso dependerá también cómo es que usted organiza sus actividades bueno aquí mejor le podemos colocar plural actividades los recursos lo que va de necesitar nosotros por ejemplo necesitamos y que lana cartón micopor etcétera y tal y el bueno eso cortan eso muy peligrosamente pero entonces aquí ellos que hicieron hicieron trabajaron con micopor o sea ese ese material que es prensado y con eso simularon cortes de madera fíjense que a diferencia como le dije en la en la clase en la en la charla pasada allá en la universidad de chile aquí en colombia y yo creo que en el en el mundo entero hay una particularidad con el tratamiento y los cuidados de las poblaciones estudiantiles si están por ejemplo en zonas rurales o zonas urbanas no es lo mismo trabajar con recursos tangibles el material tangible en clases con alumnos con alumnos urbanos que con alumnos rurales fíjense que fácilmente una profesora puede pedirle en un contexto muy rural a sus alumnos que lleven una peinilla un machete que lleven un machete y que lo lleven afilado que lleven martillo que lleven clavo que lleven alicate que lleven misturí que lleven alambres que lleven un montón de cosas corto punzantes pero en el sector urbano no pasa eso incluso cuando piden la lista lo más peligroso que uno ve en la lista bueno aparte de la punta de un lápiz bien afilado y la punta de un compás puede ser una tijera pero dicen con punta roma entonces ustedes ven que no es la tijera por ejemplo que hay en las peluquerías que son unas puntuditas y sino que son unas tijeras de colorcito y la punta es redondita entonces eso me ha llamado muchísimo la atención porque uno podría preguntarse también cómo es que estamos preparando a nuestros alumnos en el contexto urbano a mí eso de verdad que me ha generado mucho impacto me ha generado mucho impacto ver cómo estudiantes en el contexto urbano cogen un machete y se ponen a limpiar los alrededores de su salón no podría decir sí pero es que eso es normal en ellos porque hacen parte de comunidades campesinas pero nuestros alumnos en el sector urbano no nosotros no le podemos enseñar a manejar una cuchilla un cuchillo en la cocina que ir solo o sola se atreva a pelar una manzana un plátano o sea a qué edad a qué edad empiezan a hacer eso nuestros nuestros alumnos en un contexto urbano a qué edad es permitido en el contexto urbano que ellos puedan manipular entonces estos objetos cortopunzantes entonces eso me ha causado a mí muchísima muchísima inquietud muchachas y muchachos no sé qué impresión tengan ustedes o qué opinión tengan ustedes al respecto pero me parece que también hay un tema de competencias ¿a qué edad le comenzamos a delegar a nuestros alumnos urbanos funciones en la casa sobre todo en el hogar para que comiencen a coger un destornillador y quitar un tornillo que sea capaz de colgar tal cosa de enlocar tal cosa de poner tal cosa eso llama poderosamente la atención bueno entonces los recursos y el tiempo para cada una de esas actividades que ustedes van a desarrollar entonces como les digo yo voy a colgar otros trabajos de grado allí para que ustedes lo miren no todos se desarrollaron por igual lo que van a encontrar en esos trabajos de grado profe que aquí se hizo la matriz de acierto desacierto y se ajusta en esta no se hizo en este si se hizo el plan de clase en este no se hizo en este se hizo de otra manera bueno todo eso les va a servir a ustedes para que lo tengan como criterios para concluir entonces esta matriz hay que diligenciarla y hay que hacerla bien hay que hacerla con mucho detalle pensando en cómo usted va a organizar una clase basándose en la fase etnográfica todo estará en función de la los resultados que ustedes encontraron en la fase etnográfica es decir en el segundo momento la segunda fase del microproyecto de investigación bien resulta que nosotros en el semillero que hacemos hacemos una validación que eso normalmente se hace en cada trabajo de grado cómo usted valida estos documentos cómo valida usted de eso entonces nosotros que hacemos un pilotaje pero como esto es una micro investigación no vamos a hacer el pilotaje o sea con el pilotaje lo que buscamos es digamos que aciertos desaciertos y que ajustes tienen estos planes de clase o sea tratamos de minimizar los sesgos el pilotaje es claro y hay bibliografía de metodología investigación que nos recomienda cómo hacer un pilotaje porque es importante un pilotaje que tener en cuenta cuando se desarrolla un pilotaje etc pero entonces nosotros no lo vamos a hacer aquí por cuestiones de tiempo bueno entonces este es digamos un momento clave de la tercera y final fase del microproyecto de investigación desarrollar esta tabla esta tabla que se llama planeación de actividades matemáticas mediante el enfoque de enseñanza mediante el enfoque de enseñanza paralela y comparativa bueno todo eso está explicado también en el artículo si ustedes quieren profundizar en qué consiste el tema de enseñanza paralela etc luego dice entonces bueno dice dice un enfoque de la y ver matriz de aciertos desaciertos y ajustes en el trabajo de grado de Álvaro Herrada 2021 algunas medidas campesinas en sus cultivos en los departamentos de Córdoba y Atlántico un proceso comparativo y problematización de resultados en aulas de matemáticas es decir de pregrado Universidad del Atlántico Barranquilla Colombia disponible en ese link que aparece ahí bueno luego deben buscar un niño o una niña a quien aplicarle el plan de clases teniendo en cuenta el grado escolar y el tema que tenga conexión matemática con los resultados de la fase etnográfica resulta que ustedes no se van a inventar es que ya yo tengo una niña que está en octavo no es que yo tengo un niño que está en tercero de primaria no quien dice si va a estar en tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, etc. quien dice eso la fase etnográfica por algún grupo que quiera decirnos que resultados matemáticos se encontró en su fase etnográfica para ayudarles entonces a orientar la tercera fase por favor alguien que tome la palabra y diga que resultados se encontró desde el punto de vista matemático en su fase etnográfica buenos días profe buenos días con quien hago bueno yo en mi Julio Doria listo Julio, Julio, perdón bueno profe yo en mi investigación que fue acerca del conteo de plátano o sea las técnicas de conteo que utilizan los agricultores encontré que los agricultores suman en base 5 pero ellos no se dan cuenta de eso porque ellos suman en una mano que tiene 5 plátanos y cuando llegan a un grupo de 100 manos ya simbolizan esas 100 manos con una raya entonces hay una técnica de conteo ahí interesante ya que se puede utilizar para enseñarle a sumar a los estudiantes Julio, Julio, Julio ¿y ustedes tienen ese video? Julio, ¿y ustedes tienen ese video? sí, claro, profe sí, sí, claro excelente bueno yo de verdad estoy esperando con muchas ganas estas fases cinematográficas para ver y proponerles entonces publicar esos videos y eso se les va a ir inmediatamente ojalá lo hayan hecho bien solamente ruego que lo hayan hecho bien que esté bien enfocado que haya sido con el celular horizontal o sea en fin mejor dicho vamos a ver que esté bien bien ese video bueno y ustedes teniendo en cuenta esos resultados ¿en qué grado escolar lo piensan aplicar? en el grado segundo, profe bueno aquí bueno este es bueno que me haya tocado ese tema de pronto yo no le voy a colocar problemas para que lo apliquen en el grado segundo pero el tema es Julio ¿para qué grados escolar? y esto es una pregunta para todos ¿para qué grados escolar se están formando ustedes como profesionales en educación matemática? resulta que en Colombia pues hay unos niveles de formación el primer nivel digamos que se podría decir el básico el preescolar por algo ¿por qué será que le llaman preescolar y por qué otros escolares? si es que esto no yo creo que no es un buen título para ese ciclo que uno dice preescolar donde está kinder prekinder párvulos hay varios hay varios denominaciones dependiendo si es escuela pública si es escuela privada eso depende de varios procesos entonces uno ve que ahí llegan las niñas y niños de un rasgo que pueden estar oscilando perfectamente entre 2 3 años hasta 5 años por ejemplo en promedio pueden a veces de pronto pasarse hasta 6 pero no está como que en promedio hasta 5 años y de ahí viene otro ciclo que se llama la educación básica primaria pero en la educación básica primaria uno encuentra que hay facultades de educación que encuentra uno que son licenciaturas en educación infantil licenciaturas en educación infantil como así que educación infantil claro hay otro fenómeno administrativo de las clases perfectamente usted puede dar siendo profesor en grado de grado 2 puede dar todas las asignaturas entonces los hemos mal denominado profesores poderos multidisciplinares que puede enseñar español ciencia puede enseñar muchas cosas Julio entonces allí allí donde está un tema que por ejemplo a raíz de un documento que publicaron Guacanaeme, Garzó, Movando y Johnny Villa sobre la historia de la educación matemática en Colombia uno nota que nosotros los licenciados en matemática nos estamos formando para unos ciclos de formación que van desde la desde la educación básica primaria que arranca desde cuarto de primaria hasta el grado 11 yo veo es allí nuestro campo de acción ahora si usted le ofrecen un trabajo para 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 ganar su primer salario en la educación básica primaria pues o infantil o inicial pues usted no va a desaprovechar eso solo que parece ser no yo diría que parece ser no es que no tenemos como la formación didáctica y profesional como para enseñar en esos grados pero debido a la formación que tenemos somos capaces de hacerlo entonces ahí les dejo yo esa reflexión averiguar si realmente yo tengo la razón o no tengo la razón pero yo pensaría que lo ideal sería que nosotros nos estamos formando para ser profesores desde cuarto de primaria hasta el grado 12 si usted ya toma una maestría se gradúa de la maestría inmediatamente queda habilitado para ser también profesor de una universidad eso es como que básicamente el requisito que le están pidiendo a uno para ser profesor universitario ya para ganarse un concurso en una universidad pública por ejemplo o que sea mejor o no contratado en una universidad privada admiten a la publicación si usted tiene su maestría y dice profesor nombrado con el magisterio pues se puede incrementar significativamente su salario etcétera pero está ahí ese tema bueno listo Julio que bueno que ustedes tengan el cargo 2 ahora ustedes tendrán que buscar allá cuáles son los estándares cuáles son los tratamientos cuáles son los DBA etcétera para poder organizar mejor su plan de clases entonces esta ficha que les mostré aquí ustedes tendrán que colocar bueno el pensamiento numérico el estándar será un estándar que está relacionado con puede juntar es capaz no sé el DBA cuál es el derecho básico que hay también ahí el tema usted busca un tema allí en ese texto escolar a base de ese propósito de aprendizaje que ustedes tienen qué es lo que usted propone qué es lo que ustedes proponen que al final de estos plan de clases esta niña o este niño rango de edad en segundo o sea va a ser un niño o una niña que puede estar en un rango de qué de 6 de 6 años más o menos para segundo 6 6 7 años Julio sí profe aproximadamente se da 6 7 años ok muy bien entonces perfil del alumno y del profesor titular entonces como no hay profesor titular aquí usted es un alumno entonces te dicen mire este niño o niña pertenece al contexto rural el contexto urbano eh una institución privada o educación institución pública etcétera eh es capaz de leer es capaz de escribir tal no sé qué trata de describirlo pertenece a un a un a un extra total las condiciones es son más o menos de la siguiente manera trata de describir esa personita allí entonces base inicio exploración de conocimientos previos bueno usted ahí tiene que crear una actividad de tal manera de que comience a indagarlo previo de ese niño o esa niña de segundo o sea contándole para él si sabe contar si no sabe contar y sabe contar usted le va a colocar actividades definitivamente validen de que sí sabe contar ahora si esa niña o ese niño no sabe contar hay un problema o sea esa falta digamos de conocimiento matemático se les va a convertir ustedes en un problema entonces tienen que garantizar es que que ya en el tiempo en su formación escolar pues tenga en esa formación esa competencia que sepa contar porque si no entonces ya el 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 plan de entra en otro objetivo de aprendizaje y es que aprenda a contar entonces pero eso yo se los dejo a su autonomía de pronto no sabe contar de pronto usted logra con esa personita por medio de esta investigación que logre contar que logre contar que logre contar eso sería lo ideal entonces yo creo que puede ser un 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 buen intento para ver qué pasa ahora julio y compañía de trabajo de investigación tengan presente una cosa y esto también para todos el hecho de que ustedes aprenden en la casa en sus resultados quiere decir de que la investigación sea un fracaso se puede concluir que no se pudo por ejemplo yo nunca he visto la sustentación de un trabajo de grado de una en el centro de matemáticas que diga no se pudo todos son exitosos todos y parece ser de que les da miedo sustentar algo que no pudo realizar usted demuestra que tuvo un rigor la conclusión de que no se pudo y ya y si no se pudo no se pudo y eso puede ser una investigación entonces al fracaso tampoco hay que tener temerle porque eso no de que con un fracaso la investigación puede ser exitosa simplemente demuestra que con ese método con esa estrategia con esa técnica no se debe hacer entonces ya otro doctor dirá no yo por ahí no lo voy a hacer porque según la investigación que hizo Julio y su compañero no se debe hacer por ahí o que por ejemplo llegue otra investigación y revalide los referentes que se concluyeron diciendo si se puede hacer pero hay que hacer tal cosa que no tuvieran en cuenta tal cosa eso también hace parte de los procesos de investigación entonces mire aquí se comienza con interrogantes sobre el observado se pregunta si hay o no matemáticas no observado en el video etcétera ojalá pueden pues tienen que conseguir un portátil tienen que conseguir un computador o en el mismo celular etcétera hay que ser muy estratégicos para que él vea dígame me voy a tener que retirar de la clase porque se me acaba de presentar algo acá en mi casa ya regalame un momento ya vuelvo bueno listo pero no hay problema tranquilo entonces bueno sigamos avanzando entonces aquí voy a mostrarles ahora lo siguiente dice dice luego buscar un niño una niña aquí y el tema teniendo en cuenta el grado escolar y el tema que tengan conexión matemática 3 así los resultados de este proceso de aplicación del plan de clase usando desaciertos que ustedes van a encontrar aquí en el trabajo de grado de Álvarez y Rada ahí está y es esto entonces aquí está ciertos desaciertos ajustes ustedes miren lo que básicamente esta 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 matriz de aciertos desaciertos y ajustes estamos usando es para el para para pero aquí en la micro investigación efectiva no matemática lo vamos a hacer para analizar los resultados como le dije no va a haber pilotaje la posibilidad de volver a ajustar los planes de clase el tiempo y el espacio con el que contamos realmente les pediría a los que tienen la intención de continuar conmigo esta investigación para su monografía y vincularse a mi semillero de investigación que lo trate con el mayor rigor posible para que cuando nos volvamos a reunir entonces ahí tengamos que solamente hacer unos test muy generales bueno entonces a ver cómo es que se hizo esto la evaluación previo la primera actividad llamada ahí dicen esto hizo tal cosa fíjense por ejemplo que dicen ellos faltaron herramientas escolarizadas para la computación no poder asistir a un campo abierto o lugar de computación la fecha explicación en su defecto se otocó por un patio de gran proporción los estudiantes medían con brasa pero lo hacían sin tocar el suelo o sea no se creían sucia y las medidas que le daban no eran exactas ya que no contaban un punto de referencia no se explicó con antelación la medida de la brasa sino que es sino después así en este momento el hacer las conversiones de metros abrazas y viceversa entonces por ejemplo todos esos errores se tratan de minimizar ya en la aplicación final la media clase pero lamentablemente nosotros no vamos a poder hacer el pilotaje lo que es lo que es ustedes pues tienen otras actividades también que hacer como varios también dicen este no es el único curso que tenemos etc bueno entonces esto es digamos los dos grandes documentos que hay que presentar eh hacer bueno y hay que lógicamente pues hacer unas conclusiones yo debo colocarlo aquí vamos a con que dice eh eh las conclusiones y y son ok se le escucha entrecortado o soy escuchando bien ahí no si no 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 parece la presentación no sé si seré yo sola o no sé no 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 clase 12 clase 12 20 es lo único que bueno listo es que yo pues resulta que yo cambié de tratamento y estoy pegado desde un de un celular de la señal de un celular entonces no tengo pues se le escucha entrecortado que no 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 bueno eh miren de esta manera yo alcancé ya a explicar los dos resultados clave ahí me escucha sí profe bueno miren ya ya alcancé a explicarles lo que básicamente hay que hacer para la tercera fase entonces de aquí en adelante ya habilitados para desarrollar la tercera fase de todas manera yo voy a continuar hablándoles de ustedes de otros temas en las próximas clases que van a ayudar a comprender para realizar la tercera fase del microproyecto de investigación podríamos decir que la segunda fase se denomina fase no gráfica y que la tercera fase del microproyecto de investigación se denomina fase educativa entonces eso era todo lo que les tenía preparado para hoy se les viene un trabajo de calma de prudencia de mucha disciplina y como les digo si usted si el grupo está pensando en continuar con esta investigación conmigo para hacer tu fotografía métanle fuerte a esto muy fuerte a esto y listo les pido el favor a todos que por favor me envíen los videos envíenme al whatsapp al interno los videos que recogieron en la fase no gráfica para ver si tienen calidad de publicación los publicamos y yo les voy a decir cómo es que lo van a colocar en su hoja de vida entonces quedo pendiente de ello chau si me escucharon te le dije chau si profe chau profe bueno pues chau que les vaya muy bien entonces vamos a pasar al concurso yo dejé conectado mi celular pero no estoy presente en la clase entonces voy a contar hasta 5 5 4 3 2 1 2 2 2 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10